Camino y ser escala, amor es este amar lo que nos duele, lo que nos sangra por dentro, es entrarse en la entraña de la noche y adivinarle la estrella en germen, la esperanza de la estrella. El 10 de diciembre de 1902 nació la poetisa y ensayista cubana Dulce María Loinás. Entre sus galardones destacan el Premio Nacional de Literatura en 1987 y el Miguel de Cervantes en 1992. Al cierre de esta emisión evocamos su obra y legado. Su mirada poética invita a disfrutar de un relato sugerente. Sus imaginarios y construcciones lingüísticas le permitieron enriquecer nuestro idioma desde una línea siempre novedosa. Dulce María Loinás, nuestra dulce, es más que eso. Deviene testimonio, lírica, historia, cotidianidad, embeleso de imágenes e inagotable fabular con la gracia de un estilo de gajes cervantinos. Su mítico andar convoca a descubrirla. Mucho hay que hablar de quien desbordó su entrega en jardín, últimos días de una casa, poemas náufragos, un verano en Tenerife. De su premio Cervantes, sus pasiones, inquietudes, proyectos y de cómo los domingos recibía a sus allegados a esa casa del vedado que tanto la refugió. De su amistad con Gabriela Mistral, Federico García Lorca y Juan Ramón Jiménez. Una figura que traspasa las fronteras de lo estético y con palabra certera marcó el camino de su propia leyenda. Causó admiración por libreros, filólogos y de cuánto se escuchaban de ella por ser catedral literaria, inabarcable y fuente de filosofía y vida. Es dulce esa luz que nos mostrará la esencia de la autenticidad. Leandris Noa Faes, Canal Cubano de Noticias. La poesía de Dulce María Loinás ha sido calificada como fuerte, aunque delicada e intensa. Rasgos que podemos apreciar en poemas como Deseo, La Mujer de Humo, Conjuro o Tiempo. De este último escojo un fragmento particularmente hermoso, Thalía. Ese que dice, ah, quién pudiera, como el río, ser fugitivo y eterno, partir, llegar, pasar siempre y ser siempre el río fresco. Mi hora no está en el reloj, me quedé fuera del tiempo. Bellísimo. Así es, o este el amor es, y que escucharemos de la propia voz de Dulce María, una de las poetisas más grandes que ha dado la literatura iberoamericana y que, para suerte nuestra, es genuinamente cubana. Adelante, Dulce María Loinás. Amar la gracia delicada del cisne azul y de la rosa rosa. Amar la luz del alma y la de las estrellas que se abren y la de las sonrisas que se alargan. Amar la plenitud del árbol, amar la música del agua y la dulzura de la fruta y la dulzura de las almas dulces. Amar la luz, amar la luz, amar lo amado, no es amor. Amor es ponerse de almohada para el cansancio de cada día. Es ponerse de sol vivo en el ansia de la semilla ciega que perdió el rumbo de la luz, apresionada por su tierra, vencida por su misma tierra. Amar es desenredar marañas de caminos en la tiniebla. Amar es ser camino y ser escala. Amar es este amar lo que nos duele, lo que nos sangra por dentro. Es entrarse en la entraña de la noche y adivinarle la estrella enorme.